Bueno, vamos cerrando. Mariana, el tema del transporte, quizás para algunos de nuestros gobernantes empiece a ser algo que saben que tienen que luchar cotidianamente con los microbuceros para no mencionar a todos el servicio que hay de transporte público. ¿Qué hacer con los microbuceros? ¿Qué hacer con toda esta parte del transporte que está asentada y que es una paradoja? Los sacas y quitas empleo, los dejas y es un caos y en muchos casos inseguridad. Yo creo que justo por eso Javier comentaba que es fundamental que podamos tener un programa de formalización de los microbuses que hoy son piratas, pero lo que sí es una realidad es que tenemos que empezar a exigir a todos los concesionarios que ofrezcan un servicio de calidad digno y seguro. Es increíble y es inaceptable que la población hoy nos sigamos moviendo en estas condiciones en la ciudad. Tenemos la necesidad de movernos a nuestros lugares de empleo, de mover a nuestros hijos, a las escuelas, a las guarderías y desafortunadamente desde que ponemos un pie en la calle nos sentimos inseguros y el transporte es donde sucede una muy buena parte de los delitos menores. Tenemos que trabajar y tenemos que tener mano dura. En mi gobierno no va a haber corrupción y no va a haber tolerancias ante este tipo de incidentes como microbuses piratas, definitivamente.